Primeramente, buenos días. Bueno, el equipo hizo una práctica de fútbol el sábado con los chicos que han venido a entrenar con nosotros y a seguir aprendiendo. Entonces, se hizo más que todo para soltar por el trabajo que se hizo en la parte física, que fue bastante bueno y la práctica salió bastante bien. Bueno, sí, sabemos que todavía hay bastante partido, pero todavía hay una estrecha diferencia con relación a los primeros, pero que en algún momento se puede llegar a revertir. Nosotros sabemos que hay partidos difíciles como el que nos tocó con San José, que es un equipo fuerte que viene jugando muchos años juntos y la verdad que nos complicó el partido en Oruro y van a haber partidos así. Entonces, hay que ser conscientes de que cada partido es una oportunidad de nosotros para escalar y para tratar de alcanzar a los primeros. Así que el margen de rol tenemos que hacer lo mínimo porque los de arriba están bastante firmes y no se están cayendo. Sí, estoy bastante mejor. Lastimosamente tuve un desgarro que me impidió poder entrenar ya hace como 10 días y también me imposibilitó poder de repente haber sido convocado a la selección. Pero bueno, lo he tomado con tranquilidad. Son cosas que te pueden llegar a pasar y bueno, ya estamos a pocos días de poder volver a entrenar normalmente. Si bien Aurora está bastante necesitado y a veces en las necesidades donde los equipos se rebelan. Entonces, yo no me olvido cuando Aurora nos hizo un gran partido aquí en La Paz y nosotros peleando del título nos tambaleó bastante que bueno, fue complicado. Y bueno, nosotros tenemos que confiar en el trabajo que venimos haciendo con el profe que es bastante bueno, está dando resultados. El equipo tiene un funcionamiento, una idea de juego. Entonces, nada, sin desmerecer al rival. Si hay que hacerle cinco, hay que hacerle. Y si hay que hacerle medio gol, también. Entonces, tenemos que hacer respetar la localidad que ha sido bastante buena hasta ahora. Pero como te digo, siempre respetando al rival. Nunca creerse más que ellos, pero tratando también de hacer lo que venimos trabajando que ha salido bastante bien hasta ahora. Bueno, la Baza sí, obviamente. Tenemos la lesión de Maxi recientemente que bueno, no sabemos qué gravedad es pero sabemos que todas son importantes para el equipo. Saúl, la expulsión que sufrió en Oruro que es un lateral que prácticamente en su puesto quizás no hay un relevo pero se está buscando, el profe lo está manejando eso. Va a ser obviamente sentida su ausencia pero como te digo, todos los compañeros quieren jugar quieren aportar y seguramente el que esté en esas posiciones lo va a hacer bien. Así que esperemos que el hincha se haga presente en el estadio porque también es un poquito... hay que ver, la gente no está yendo al estadio y eso es un poco preocupante porque nosotros como jugadores necesitamos el apoyo a la gente y más todavía que estamos ahí peleando con los de arriba. ¡Vamos! 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 Gracias.